Madame, en la ceremonia del arreglo matutino, el derecho de entrada es otorgado a miembros de la alta corte, los mayores a princesas de sangre y damas de alcurnia, mientras que los menores a las ayudas de cámara y doncellas. ¿Vit? ¿Vit, Madame? Cualquiera con derechos puede entrar en cualquier momento, así que debe poner atención para reconocer a la persona que llega. Y no debe tomar nada, pues darle un objeto a la delfina es un gran privilegio. Lo hace el rango más alto en la habitación. Por ejemplo, la princesa de Lambal es princesa de sangre por matrimonio. Madame. Gracias. ¿Qué... qué frío hace? Sí. Buen día. Ahora la posición debe ser de la duquesa de Char, pues también es princesa de sangre. Hola. Y ahora, como miembro de la familia real, su cuñada, la condesa de Provence, debe tener el honor. Esto es ridículo. Bueno, esto, Madame, es Versalles.